Esa mañana se toma un café con Claudia, María Estela Vieras. Es serenísima gran maestra de la gran logia femenina del Uruguay. Es química farmacéutica, está casada y tiene dos hijos. Bueno María, un gusto que hayas venido. Vos bien sabés como, bueno, serenísima gran maestra de la logia femenina uruguaya que despierta un montón de circunstancias misteriosas el tema de la mazonería, no solamente en el Uruguay, sino también en la región y en el mundo, ¿no? Y más cuando son mujeres las que ahora lo están manifestando de esta manera y que por decisión quisieron estar, no en una congregación mixta, como sí puede ocurrir en otros países, sino en decir, bueno, las mujeres por un lado y los hombres por el otro. ¿No es discriminatorio eso? No, en primer lugar, Buendía, Claudia, un gusto estar acá en este programa y que, bueno, nos des la oportunidad de poder hablar de lo que es la gran logia femenina del Uruguay y lo que es la mazonería femenina del Uruguay. La gran logia femenina del Uruguay, sí, como tú dijiste, es una institución femenina de carácter iniciático, humanista, progresista, filosófica, filantrópica y que busca el perfeccionamiento de las mujeres que la integran. De todo tipo, perfeccionamiento intelectual, ético, moral y espiritual. Sobre todo es un camino espiritual. No es discriminatorio porque, bueno, la mazonería femenina busca un ámbito exclusivamente femenino de reflexión de los distintos temas. También de trabajo sagrado, iniciático, que busca encontrarse con su propio potencial, el potencial del ser femenino, para después poder salir a la sociedad y pisar fuerte como los valores de la mazonería. Las mujeres somos absolutamente iguales y absolutamente libres. Y ese estado de conciencia se logra muy bien dentro de la orden exclusivamente femenina. También hay un trabajo sagrado, energético, a ritual, que, bueno, las energías femeninas y las energías masculinas son un poquito diferentes y sensibilidad femenina es diferente. Y creo que el ser humano todavía no está preparado para unar esas energías. La conciencia del individuo, del ser, va hacia ahí. Pero hoy creemos que ese trabajo sagrado es mejor hacerlo por separado. ¿Y por qué todavía no están preparados, digamos, un punto energético o espiritual? Bueno, si vamos, por ejemplo, a la problemática de la mujer, la cuestión de género, que es mundial, todavía no se logró el cambio cultural para entender que las mujeres somos absolutamente iguales y absolutamente libres, en un mundo donde la ciencia avanzó en el siglo XX y en el siglo XXI, donde hace 50 años el hombre puso un primer pie en la luna, donde en el 2019 se fotografió el primer agujero negro, no pudimos lograr en el mundo el cambio cultural de igualar la mujer y el hombre. Por lo tanto, eso ya te da una idea de que las energías no estamos preparados para unarlas todavía. Bueno, muy bien. Vos sabés que decís eso, ¿no? De las energías que todavía no propician esto. Alicia Toyos, que fue la primera gran maestra que fue fundadora por allí, una vez se le preguntó si ese pensamiento no era discriminatorio precisamente. Todo lo contrario. El hecho es que se puede trabajar en forma igual, pero separando el género. No estamos hablando de que estamos discriminando a los hombres. Trabajamos igual que los hombres. Trabajamos exactamente igual, con los mismos rituales, con los mismos valores, porque la mazonería está parada en valores. Sí. Incluso estamos integrados, pero integradas no en actividades a ritual o sagradas. Ahora, esta mujer que estamos viendo en pantalla, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2004, es la serenísima gran maestra Advitam, Alicia Toyos, que hoy pasó a Oriente Eterno, ya no está físicamente con nosotros, sí está en nuestros corazones. Es la fundadora de la gran logia femenina del Uruguay en el año 2004. ¿Y qué significa ser serenísima gran maestra? Bueno, es un término, digamos, es la mayor autoridad, la máxima autoridad de la mazonería femenina en el Uruguay. Y es una terminología que se usa en señal de reconocimiento, de respeto a una dignidad, básicamente. ¿Y cuántas logias hay y en qué se diferencian acá en el Uruguay? Bueno, la gran logia femenina del Uruguay cuenta hoy con 19 logias, 8 en el interior del país, 11 en Montevideo, y somos aproximadamente 750 mujeres en este momento. ¿Y en qué se diferencian unas de otras? No, las logias todas trabajan igual, porque hay un ritual al cual hay que ajustarse. Por lo tanto, todas trabajan en el trabajo, lo que es sagrado, y en el trabajo de los símbolos, la simbología y las reflexiones que se hacen sobre temas de la sociedad. Todas trabajan igual, porque estamos unidas dentro de la gran logia. La diferencia es que cada una tiene su autoridad, que es la venerable maestra, y trabajan dentro de su... Pero ¿dónde se ve el trabajo? Si es trabajan, ¿no? Pero los cometidos, ¿dónde se visualizan en la sociedad? La mazonería forma mujeres para que se transformen sus vicios, sus pasiones en virtudes, trabaja sobre sí misma para que se encuentre a sí misma, y se transforme en una mejor persona. En tu caso de persona, vos sos química farmacéutica, estás casada, tenés dos hijos. Bueno, ¿por qué elegiste transitar este camino de la mazonería? Es decir, ¿te rescató de qué a vos, por ejemplo? Buscamos un ámbito donde poder reflexionar temas que de repente no reflexionamos en el trabajo, sobre la mujer, en la sociedad, el deseo de... Las mazonas somos mujeres de acción. Lo que te decía, nos formamos dentro en valores y luego cada una sale a la sociedad en los ámbitos donde se desarrolla, donde trabaja, en la propia familia, y lleva los valores mazónicos a los ámbitos en un efecto que es absolutamente multiplicado. ¿Son feministas? O sea, trabajamos por y para la mujer. No nos vas a ver en la calle con un cartel porque la mazonería trabaja anónimamente. Es ese trabajo de hormiga multiplicado. ¿Por qué tiene que ser anónimo el trabajo de la mazonería? Bueno, porque... Habla del armetismo y de esta cuestión misteriosa que nos envuelve. La mazonería ha sido... Hoy no es tan secreta, ha sido secreta, y te hablo de la mazonería especulativa como la conocemos hoy, tiene 300 años, y ha sido secreta porque fue... ¿Por qué le llama mazonería especulativa? Porque empezó como mazonería operativa. Los mazones, mazón en francés quiere decir albañil, constructor, y era un gremio de constructores de catedrales góticas. Ahí comenzó la mazonería. Luego, en el 1717, pasa a mazonería especulativa y ya no son constructores. Y pasa a estar formada por personas de distintos oficios, distintas profesiones, que están en busca de un trabajo hacia la sociedad. Por eso es especulativa. Fue muy combatida en los años del feudalismo, de la monarquía, en los regímenes absolutistas, en el franquismo, de hecho hasta la muerte, los mazones. Por eso se dice que fue muy secreta, trabajaban en secreto. Hoy no es secreta, decimos que es discreta, porque hoy podés mirar en internet una ceremonia, incluso podés leer, comprar un libro de mazonería. ¿Cómo es una ceremonia? O sea, los detalles de la ceremonia no los voy a dar acá, porque no hablamos de eso en detalle. Este es uno de los templos que tiene la mazonería. ¿Por qué no se puede hablar de las ceremonias? Porque la ceremonia es vivencial. Tú podés leer en un libro sobre la ceremonia, pero lo importante de la mazonería es la vivencia, la vivencia de lo que te pasa, la vivencia de lo que sentís. ¿Y qué te pasa? Bueno, es un antes y un después de la ceremonia de iniciación, porque te conecta con tu ser. La mazonería, las ceremonias son alegorías y símbolos, y el símbolo te conecta con tu ser, lo haces carne, y es lo que después llevas al diario a vivir, al minuto a minuto. Yo voy a poner un ejemplo de un símbolo que es tan conocido en mazonería como la escuadra. La escuadra, en el ángulo recto, habla de rectitud, la rectitud de nuestras acciones. Y es muy común cuando uno, en el día a día, que tiene que estar permanentemente tomando opciones de vida, bueno, recuerda el símbolo de la escuadra y actúa en escuadra en la vida. Entonces, toda esa simbología y todo lo que nos enseñan las ceremonias es vivencial, se va mimetizando y se va haciendo carne en nosotras. Por eso, el secreto sigue vivo. Si bien lo podés leer en un libro, no es lo mismo que la vivencia, y por eso el principal compromiso que tenemos en mazonería es la asistencia. Ajá. Por eso el hermetismo, entonces. Sí, o sea... El hermetismo es lo que resguarda esto que vos nos estás contando. Claro, hoy podríamos decir que es discreta, no secreta. Ahora, sin embargo, hay ahora una visibilización. Vos, por ejemplo, tenés una fotografía con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Jiménez, otra fotografía con la intendente de Botevideó, Carolina Cos. Es decir, ¿son mazonas ellas? Bueno, yo no estoy en condiciones de decir quiénes son mazones, porque no lo hacemos. Uno puede decir de su propia condición, pero no de la condición de otros. Eso no está permitido. ¿Y por qué no está permitido? Porque, de última, es muy loable toda la misión y la acción que tiene la gran ideología amazónica, en este caso, de las mujeres, ¿no? Bueno, nosotros... ¿No sería una herramienta multiplicadora, en todo caso, de acercamiento a otras mujeres? No, yo... Eso es una regla que tenemos en la mazonería, de mantener discretamente la condición de una hermana o de un hermano. ¿Por qué se llaman hermana y hermano? Bueno, porque vemos en nosotras, no solamente un igual, sino vamos un poquito más allá, y vemos un hermano. Frater, la fraternidad, que es uno de los pilares de la mazonería, libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad, frater viene de hermano. Y si vas un poquito más, vemos a uno mismo en el otro. Vemos la misma luz que uno tiene, la vemos en el otro. Y eso ayudaría a construir una fraternidad universal entre los hombres. Ajá. Ustedes hablan... ¿Quería decir algo más? No, quería comentarte que tú decís, bueno, ahora que estamos saliendo a visibilizarnos, sí, porque queremos invitar a todas las mujeres que quieran acercarse a la gran logia femenina de Uruguay, de todas las edades, a partir de los 21 años, y encontrar un ámbito donde se puedan encontrar consigo mismas con la escena, el potencial que tienen dentro. Y si quieren aplicar valores, la mazonería son valores, tolerancia, honestidad, libertad, igualdad, bueno, fraternidad, trabajo por el bien común, amor por el prójimo, tratar de dejar una huella, no se necesitan grandes cosas, es en el pequeño trabajo en el diario vivir, bueno, hacer la diferencia, dejar un mundo mejor del que recibimos nosotras mismas. Te quería preguntar por la máxima figura de la mazonería, que ustedes tienen como el gran arquitecto del universo, que es una deidad, que es un dios... Bueno, en la mazonería necesitamos creer en algo, no es una religión, pero sí, llamarle como quieras, Dios o un ser superior, una inteligencia superior que gobierna la armonía del universo, sí tenemos que creer en algo. Independientemente de tus creencias religiosas. Independiente, tú, es más, hay hermanas que son judías, que son católicas, que son de diferentes opiniones religiosas y convivimos en perfecta unidad. Y el gran arquitecto del universo es la forma de llamar, de forma general, a ese ser superior que nos guía. ¿Cómo acompaña tu familia tu elección? Porque, a ver, el hecho de que vos seas mazona condiciona las creencias de tu marido, de tus hijos, es decir... No, para nada. ¿Cómo se maneja eso en la familia? La familia se para en el tríptico de la libertad, o sea que somos libres y dejamos en libertad a nuestros semejantes. Es muy importante que las familias, es una linda pregunta, es muy importante que las familias estén en conocimiento, las familias directas, esposos, hijos, estén en conocimiento de la condición de mazona, porque se trabaja muchísimo y uno tiene que sentir el apoyo de la familia, si no es imposible realizar nuestros trabajos sin el sostén y el apoyo de la familia. Somos una unidad, digamos. Y para la mazonería, para la mujer mazona, la familia es primordial, es siempre lo primero. Claro, y en ese sentido lo conversan entonces en charlas de sobremesa. Sí, se conversa sobre... no se conversa sobre una ceremonia, eso no lo tenemos permitido. O sea que tampoco a la familia. No, pero hay una razón de ser, porque si alguien de la familia, un hijo, una hija, luego entra a la mazonería, tú le quitaste toda la sorpresa y te decía que hay un antes y un después de la ceremonia e iniciación. Y es como, si querés a tu familia, a tu hijo o a tu hija, no le digas nada, porque si le estás quitando la posibilidad de recibir algo, es absolutamente maravilloso. Estela, gracias por venir, ha sido interesante conocer más del trabajo que realizan. Y está bien que se visibilicen, porque es la manera también de socialmente entender qué manos están echando a la comunidad, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias Claudia por, bueno, por darnos esta oportunidad. Y bueno, y sí decirle a todas las mujeres jóvenes, mayores de 21 años que quieran acercarse, está ahí el contacto, granblogiafem.org. Y pueden, bueno, contactarse con nosotras que con mucho gusto las recibiremos. Muy bien, muy bien. Estela Vieras, gran maestra de la mazonería femenina acá en Uruguay. Gracias. Hacemos la pausa.